Sabrán que hay una rumbera de figura escultural Yo la conocí de fiesta por una parte en el mangla Es una cosa soberbia y sobre lo natural Como mueve las caderas cuando se pone a bailar Y como yo soy rumbera y libre de calcular Le llamo la contentosa y no la estimo rival Una noche en un teatro que mostraba su santunga El público le gritaba a su majestad la rumba Su majestad la rumba Ay, al público le gritaba Su majestad la rumba Que ya no tiene rival Su majestad la rumba Porque si sabe bailar Su majestad la rumba Su majestad la rumba Su majestad la rumba Su majestad la rumba ¡Vamos allá a bailar la rumba! ¡Ella es su majestad la rumba!